Entonces le dije que esto era una locura. Y ella no quería. Cariño, mira eso. Ay, qué gracioso. Tengo que filmar esto. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Estás loco? Guarda tu teléfono. Él necesita ayuda. Míralo, solo es un vagabundo. Además es un ser humano. Es obvio que tiene hambre. Vas a alimentar a ese hombre con tus propias manos, ¿no? Es repugnante, Cariño. Tú eres el único repugnante aquí, Harry. Hola. Oye, déjame ayudarte, ¿sí? ¿Lamentas que tu novio se haya ido? No, eso no es para tanto. Él estará bien. Está loco por mí. No. Está enamorado de otra mujer. ¿Qué? Una morena. ¿Qué? ¿Qué morena? Una que tiene labios rojos. Y sostiene una caja. ¿De qué estás hablando? Solo digo... ...que no eres la mujer más importante en su vida. Muy bien. Eres un malagradecido. Yo... Yo... Yo solo intentaba ayudar y ahora dices esas cosas raras. Adiós. Ya volverás. Cualquiera diría, olvídate de él. Es solo un loco de la calle. Pero lo que dijo se me quedó grabado. Cariño, estoy en casa. Al parecer, el vagabundo es un completo idiota. ¿Harry? ¿Qué está pasando aquí? Estoy viendo videos. ¿Qué pasa? No sé, yo... Supongo que estoy... ...nerviosa, ¿sabes? Hoy es la segunda vez que actúas raro. ¿Qué pasó? Ese vagabundo me metió ideas en la cabeza. Tenías razón, cariño. No debería haberme acercado a él. No te hice caso. Siempre haces lo mismo, ¿sabes? Escucha a Harry, pero haz lo contrario. Harry siempre es el malo. Cariño, disculpas, ¿sí? A propósito, Harry te pidió una pizza. Gracias. Caliente, como a ti te gusta. Tal como lo dijo. Una morena, labios rojos, con una caja en la mano. Pero el hecho indiscutible era la forma en que mi novio la miraba. Cariño, yo invito. Gracias. ¿Nos encanta tu pizza? Nos encantan nuestros clientes habituales. Cariño, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Ay, no puede ser. Tantos elogios y no trajeron tu pizza de queso. Sabes, está bien. Tú, cómetela. Necesito un poco de aire fresco, ¿sí? De acuerdo. Tú, oye, tú. No entiendo cómo, cómo lo haces. Ese don o cómo lo llames, pero, pero tenías razón. La vi a la morena y la forma en la que la miraba Harry. Ayúdame. ¿Qué clase de ayuda te puedo dar? No quiero perderlo, ¿sabes? Quiero que se case conmigo. Por favor. Bueno, él se casará contigo. No tienes que preocuparte por eso. Tú, Harry, quiere que eso suceda lo antes posible. ¿En serio? ¿En serio? Yo, es decir, eso es maravilloso. Gracias. Gracias. ¿Hay algo que pueda hacer para agradecértelo? ¿Qué tal un trozo de pizza? Claro. También me gusta la pizza. Solo, dame un momento. ¿Hola? Hola, señorita. Se ve radiante. ¿En serio? Gracias. Debe ser porque acabo de escuchar una excelente noticia. ¿Podrías darme una pizza de queso, por favor? Sí. Sí. Le prepararé la mejor pizza. ¿Qué? No puedo esperar a que te cases con ella. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Porque después de eso, puedes divorciarte y quedarte con todo su dinero. Luego podremos irnos de aquí. Y no tendré que repartir pizzas nunca más. No falta mucho, cariño. Ya estoy buscando un anillo. Pero, por favor, elige el mejor, ¿sí? Acabará siendo mío. A propósito, toma. Llévale una pizza o podría sospechar. No podía controlar mi cuerpo, ni mis pensamientos o sentimientos. Sentía que estaba sola en el mundo. Y nadie podía ayudarme. Ven aquí. Tranquila. Ven aquí. Vamos. Oye, oye. Tú no estás sola. No, tus visiones no son un don, son una maldición. ¿Por qué me acerqué a ti en primer lugar? ¿Por qué? ¿Por qué hice todas esas preguntas? Pero, ¿de qué estás hablando? ¡No juegues conmigo! ¿Por qué me dijiste todo esto acerca de él? ¿Por qué? ¿No viste mi sufrimiento en tus visiones? Señorita, ¿qué visiones? Yo solo vivo en la calle y merodeo por este vecindario. Me doy cuenta de cosas porque yo pongo más atención. ¿Qué? No te das cuenta de nada, solo miras tu teléfono. No te das cuenta de cómo las personas se miran. No te das cuenta de las situaciones que se repiten una y otra vez. Es extraño, pero cuando pensé en lo que dijo, Esa no era la primera vez que la chica había ido a nuestra casa. ¿Por qué no me había fijado en ella antes? O en la forma en que Harry la miraba. Eso. De eso estoy hablando. Es... Que no me di cuenta. No me di cuenta. Eso... Significa... Que no me casaré. No tendré una familia. Ni amor. En toda mi vida. Quien tiene bondad en su corazón, siempre encontrará el amor verdadero. Solo abre los ojos. Disculpe, señorita. Dejo su pizza. Gracias. No es nada. Y esto es un regalo para usted, así que... Llame cuando quiera. Oye. ¿Eh? ¿Te gustaría... Tal vez te gustaría... Compartir esta pizza conmigo? Sí, claro. Estoy empezando mi descanso, así que... Estoy libre. Oh, oh. Y... Él es mi amigo. Y... A él también le gusta la pizza. Bueno, señor. Entonces usted tomará el trozo más grande. Le va a encantar. ¿Y sabes qué? Él me acaba de salvar... De cometer... El mayor... Error de mi vida. ¿Te gusta la pizza? La verdad... No mucho. ¿A dónde se fue? ¿Tú vas a probarla? Sí. Yo solo hago mi trabajo. Apuesto a que has fracasado en el amor. Todo el mundo lo ha hecho. Pero no dejes que eso te impida creer en el amor. El fracaso es simplemente estar un paso más cerca de encontrar a tu verdadera alma gemela. El fracaso de mi vida. Es que no hay más capa. Eso es... El fracaso...